Al asumir mi responsabilidad como presidente de la República, me comprometí a impulsar la transformación de México. En ese propósito, desde el 1 de diciembre de 2012, he contado con el valioso respaldo de mujeres y hombres profesionales y con profunda vocación de servicio a su país. Así me lo han mostrado en su diario Actuar al frente de las distintas dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal, así como de las unidades de la Presidencia de la República. Al llegar a este momento de la administración, he decidido hacer cambios en mi equipo de gobierno para hacer frente a las nuevas circunstancias y desafíos que tenemos como país. A quienes durante estos primeros tres años de la Administración han aportado toda su experiencia y entrega al servicio de las mejores causas de la Nación, les expreso públicamente mi reconocimiento personal e institucional. Quiero que sepan que el presidente de la República aprecia su desempeño y los logros que han alcanzado en sus áreas de responsabilidad. Todos pueden sentirse orgullosos de haber contribuido a mover y transformar positivamente a México. Quiero aquí dejar constancia de agradecimiento especialmente a la labor de Juan José Guerrabud como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Enrique Martínez y Martínez como secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la labor de Emilio Chuaifet Chemor como secretario de Educación Pública, la de Jesús Murillo Cáram como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como la de Monte Alejandro Rubido García al frente de la Comisión Nacional de Seguridad. De igual manera, la de Luis Antonio Godine Herrera como encargado de la dirección del presidente, valor altamente su lealtad y compromiso con México. A todos ellos, en nombre propio y el del Gobierno de la República, quiero dejar constancia de mi gratitud y amplio reconocimiento por los servicios que han prestado a la Nación. Es ahora momento de consolidar los esfuerzos de transformación de nuestro país, de dar un renovado impulso a la gestión pública para acelerar las acciones en favor de las familias mexicanas. Con ese propósito, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este día he determinado nombrar a las siguientes personas, a Claudia Ruiz Macías como secretaria de Relaciones Exteriores, a José Antonio Mid Curibreña como secretario de Desarrollo Social, a Rafael Paquiano Alamán como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a José Eduardo Calzada Rovirosa como secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a Aurelio Nuño Mayer como secretario de Educación Pública, a Rosario Robles Berlanga como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a Enrique Octavio de la Madrid Cordero como secretario de Turismo, a Francisco Guzmán Ortiz como jefe de la oficina de la Presidencia. Y también he decidido nombrar a Renato Sales Heredia como comisionado nacional de seguridad y a José Reyes Baeza Terrazas como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. A todos ustedes los convoco a servir a México con absoluta entrega, pasión y profesionalismo. Deberán dar su máximo esfuerzo, ser eficientes, eficaces y transparentes en el ejercicio de su responsabilidad pública. Desempeñense invariablemente con respeto a la ley, actúen con honestidad, rectitud y ética en el servicio público. Ustedes, al igual que todos los integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, tienen que ser ejemplo de responsabilidad, profesionalismo y compromiso con México. Tienen, en consecuencia, la elevada misión de cumplirle a la Nación. La ciudadanía espera para los próximos tres años un gobierno muy comprometido que esté a la altura de los grandes retos de la Nación y de nuestro tiempo. Tengan plena conciencia de que este es y seguirá siendo un gobierno que trabaja en equipo para avanzar en la transformación nacional. Y en esta nueva etapa entramos con muchas ganas y más fuerza. señoras secretarias, señores secretarios, jefe de la oficina, comisionado y director general del ministro de la Nación y vicepresidente de la Nación. Después de rendir la protesta de ley, que en este momento procederé a tomarles, he dado indicaciones al secretario de Gobernación para que personalmente acuda a partir de ahora, para que haga la presentación formal de cada uno de ustedes ante los servidores públicos que integran las áreas de responsabilidad que les ha sido conferida, lleve el testimonio de reconocimiento y gratitud para quienes dejan la responsabilidad y, sobre todo, tengan todos claro cuál es la misión y la tarea, como aquí lo he señalado, que a cada uno de ustedes les estoy confiando. Dicho ello, procedo a tomarles la protesta de ley en términos de lo que mandata nuestra Constitución. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, fracción segunda y 128 de la Constitución, les pregunto. ¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido? Que así sea por el bien de México. Muchas felicidades y enhorabuena.